Qué guapo, qué elegante, qué limpio, muy bien. Pues sí, hoy vengo, mira, voy como lo contrario a cuando la gente se empezó a quitar la mascarilla, que decía, vaya fistro. Yo al revés, me quito el disfraz y dices, oye, pues el modota para casarse. Tú ganas sin disfraz. Muchísimas gracias, Edu. Hoy no vengo disfrazado porque vengo a hablar de un tema que es muy preocupante. Porque seguro que te suena que en el mundo hay lugares donde la pobreza energética es tal que ni siquiera hay una fuente de energía. No hay una llave del gas que abrir, no hay un enchufe, no hay nada. Y para eso la biología, es verdad que no nos va a traer la panacea por ahora, pero puede aportar su granito de arena gracias a una reacción química que hacen bichitos muy pequeños. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Mira, ven conmigo. ¿Qué reacción química es? A ver si te suena, Edu. La fermentación. Claro que me suena, que yo vengo de La Rioja. Claro, eso es la fermentación alcohólica. Hay un montón de tipos de fermentación. En la fermentación lo que hacen los microorganismos, que pueden ser lavaduras, pueden ser bacterias, es romper compuestos orgánicos, oxidarlos, pero hacen una oxidación incompleta. Entonces se va a formar un compuesto orgánico, como puede ser el etanol si estás haciendo vino, puede ser el ácido láctico si estás haciendo yogur, puede ser el acético si estás haciendo vinagre, y también generan un gas. Por ejemplo, esto lo hacen levaduras, como estas que vas a ver aquí, que son los sacaromices cerevisi. Sí, estos tambonicos. Pues estas levaduras tanto te hacen el vino, la cerveza, como el pan. De hecho, aquí he preparado una pequeña reacción de fermentación con levaduras. Mira, aquí te pongo los ingredientes por separado. Esto es levadura deshidratada, típica de panadería. Esto es glucosa. ¿El alimento de la levadura? Si tengan papeo, las he metido en agua, esas levaduras con la glucosa, y encima les he puesto esto, que es aceite, para crear una capita que impida la entrada de aire. ¿Por qué? Porque esta fermentación se realiza sin oxígeno. Anaeróbica. Eso, anaeróbica. Qué de cosas te he enseñado, ¿eh? Es. Y si te fijas, aquí que están fermentando estas levaduras, están ahí fermentando la glucosa, producen CO2 como sustancia de desecho, que va por aquí, tiqui, 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 y no sé si ves que aquí hay una burbujita. Pues eso es el CO2 que están formando como producto de desecho. Vale. Pero fíjate, hay fermentación, pues eso, al hacer pan, al hacer vino, al hacer yogur, que le hacen bacterias, pero ¿sabes un sitio donde también hay mucha fermentación? ¿Dónde? Ah, en nuestros intestinos. Claro, nuestra flora intestinal también fermenta. Y de eso nos podemos aprovechar, porque Eduardo, vamos a hablar de mi tema favorito, que a ver si sabes. ¿Por dónde vas? Caca. Vamos a hablar de caca, por fin, pero de caca con una utilidad, ¿eh? Con un fin maravilloso, porque ¿sabes qué es esto que tengo aquí? ¿Qué es? Esto es estiércol, esto es caca, es un bote lleno de porquería. Esto de aquí es una mezcla de caca de vaca y caca de caballo. Y lo que está haciendo es fermentar las bacterias que había en el intestino de la vaca y del caballo, que ahora están aquí junto a su caca, están fermentando y están produciendo un gas maravilloso, que es una fuente energética, que es... El metano. El metano, el gas de los pedos. O sea, esto básicamente es una fábrica de pedos. O sea, que va a oler fatal. Pues no creas, porque el metano no huele. ¿Cómo que no? El metano no, no, no. Aunque sea el gas de los pedos, él no es el responsable del olor. Él lo que hace es generarte ese volumen, porque luego hay que echar fuera. Pero claro, el metano lo que está arrastrando es un montón de compuestos volátiles más que huelen. De hecho, si lo piensas, si fuera el metano lo que huele, todos los pedos olerían igual. Es verdad, y cada uno tiene su personalidad. Según la persona, lo que hayas comido, etcétera, etcétera. Son muy personales. No hay dos iguales. Pues aquí estamos produciendo metano. Y este metano se puede usar como fuente de energía. Claro. Haciendo combustión. Y te lo voy a enseñar ahí. Mira qué dispositivo he montado. Madre mía. Voy a necesitar tu ayuda. Venga. Yo voy a abrir la llave de paso y voy a poner el fueguito para que esto, para que el metano que tengamos aquí salga y se encienda. ¿Te ayudas con el fueguito? Yo necesito, no, yo lo que necesito es que me agarres el tubito este. Venga. Que lo agarres, agárralo bien. Sí. Necesito tu ayuda porque además es que aquí hay cierto riesgo de explosión de caca. Podemos hacer historia de la televisión. Podemos hacer un apocacalipsis. Entonces, yo voy a apretar un poquito. Bueno, yo te sujeto el fueguito. De hecho, si me das todo el fueguito, mejor. Es muy importante una cosa y es que yo no deje de apretar hasta que luego haya vuelto a cerrar la válvula. Porque si no puede hacer vacío, que succione la llama y entonces es cuando hay un apocacalipsis. ¿Y explota esto? Explota y no nos morimos, pero tenemos mierda para dos años encima. Vale, enciende la llama, que vamos para allá. Dale. Y un, dos, tres, cacarys. ¡Ay! Se ha hecho hasta ruidito. Ha hecho un ruidito. Ha sido como quemar un pedo. Sí, de hecho huele un poquillo. Huele, sí, huele un poquito que alimenta. A ver, esto, has visto, ha salido una llamita. Es muy a pequeña escala, pero en lugares donde no hay recursos energéticos se pueden generar biodigestores, como este, más grandes o incluso casi a nivel industrial para, pues, por ejemplo, tener calefacción. Poder hacer pequeños hornillos de camping gas, algo parecido a los del camping, para cocinar, para hervir agua y que esa agua sea potable en lugares donde el agua no es potable. Puedes usarla también para alimentar pequeños generadores eléctricos. Puedes usarlo para un montón de cosas. ¿Y se está usando? Esto se usa, sí, 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 sí. Hay un montón de proyectos para utilizarlo. De hecho, hay incluso granjas que tienen sus biodigestores gigantes para autoabastecerse un poquito con su propia energía de la mierda, porque una granja da mucha mierda. Del estiércol. Del estiércol, exacto. ¿Quieres que te cuente la receta, que es maravillosa? Sí, por favor. Mira, para hacer esto, lo que necesitas es mitad caca de vaca, mitad caca de caballo. Lo mezclas bien y le echas el mismo volumen que tienes de estiércol, se lo pones de agua. ¿Por qué? Pues mira, pones agua por una razón, para que, por un lado, para que las bacterias tengan agüita para crecer, pero por otro también pones el agua para que no queden huecos, no queden poros entre la porquería y no quede aire. Y la reacción sea anaerobia. Y luego esto lo pones al sol, así directamente. Necesita calor. Necesita calorcito. Lo pones al sol entre tres y cuatro semanas para que vayan creciendo esas bacterias y vayan fermentando. Pero habrá que tener medidas de seguridad, porque si no, eso con la presión acabará explotando. Bueno, sí, tienes que tener cuidado, aunque tampoco te creas que esto genera una barbaridad de metano, pero también lo que es muy importante es que pienses que, claro, según en qué lugar del mundo vivas, la temperatura va a ser distinta. No es lo mismo fermentar en el medio del Amazonas que fermentar en el Polo Norte, ¿no? Y para eso te he preparado este pequeño experimentito que es muy visual. Mira, estas son unas levaduras que están haciendo fermentación a una temperatura, esto, el agüita que les teníamos puesto estaba a unos 35 grados así, entonces hacen fermentación muy bien y generan bien de CO2. Ah, pero este está muy lacio, este no. Claro, ¿por qué? Porque esto es agua fría, de hecho hay hielo y todo. Las levaduras están vivas, pero no están haciendo fermentación bien. Y estas son levaduras a las que les hemos puesto mucho calor y entonces se han quedado como los padres de Batman y los de Harry Potter. Se han muerto y no pueden hacer la reacción. Es decir, la fermentación tiene unas temperaturas óptimas. Por ejemplo, estas bacterias de aquí, como viven en el interior de caballos y de vacas, pues hacen fermentación a temperaturas bastante altas, son animales que están calentitos. Claro. Pero claro, ¿y si yo te dijera que podríamos hacer fermentación en biodigestores en climas fríos usando bacterias de animales en cuyo interior haga más fresquito? Ah, ¿por ejemplo? Animales de sangre fría. Ah, de sangre fría, qué bueno, reptiles. Reptiles, se está investigando si se podrían usar las bacterias que viven en el intestino, pues de caimanes, de tortugas, de lagartos, que son de sangre fría, para hacer fermentación en biodigestores en climas más fríos y llevar allí también este recurso energético. Qué bueno, me parece magnífico. Cómo de un recurso en principio tan inútil podemos también hacer del mundo un lugar mejor.